Vivo la vida a mi modo al millón la disfruto Si andan hablando de mi de eso no me preocupo Que soy mejor que también no manco darme lujo Y hacen estudios que el barrio no más los escucho Por la espalda me critican gente doble cara Por la espalda me critican gente I need to believe in Jesus Why you got a Jesus please If you wanna lead this lead But you ain't gotta lie with me Even the blind to see But she ain't gonna rap for me You ain't gonna show it me the loyans you got for me There ain't no loyalty and you lied at me You say that you gonna rap for me What's up man, it's your boy Junior, Peluca at the Barbershop, come check me out.